En San Valentín el amor es más suave, más divertido, todo es más cobrido, con panditas, el amor con panditas es más, crea un mundo con panditas. En San Valentín el amor es más suave, más divertido, todo es más cobrido, con panditas, el amor con panditas es más, crea un mundo con panditas. Gracias por ver el video.